Espero que les haya gustado la sorpresa, para aquellos que estén interesados en quedarse con este recuerdo el valor de este trabajo, de la fotografía con el documental, es de 160 pesos argentinos o 20 dólares en real 40 reales. Muchas gracias a todos y ahora voy a estar pasando para hablar con ustedes. Les recomiendo el DVD porque se llevan un recuerdo de todos los barrios que hoy estuvimos visitando más un show de tango y un paseo por el Tigre. Aquí a la derecha la fragata Sarmiento y el puente de la mujer que hoy les comentaba. El puente representa una pareja bailando tango y fue diseñado por Santiago Calatrava. Bueno, ya nos vamos a despedir. Viendo de lo que es Puerto Madero, queda todo hacia el lado derecho. Por detrás o más allá se encuentra la reserva ecológica que también un día lindo, no hoy que está lloviendo, pueden venir a visitar y andar en bicicleta ya que es de entrada libre y gratuita.